TITULARES HORA 13 NOTICIAS Gobierno Nacional anuncia seis hospitales móviles y ocho albergues para afrontar el COVID-19. Ministerio del Interior apoyará albergues en 700 municipios. Desde la próxima semana obligatorio el uso de tapabocas en el metro y en los buses. El lunes la medida de protección es pedagógica. El martes, quien no lleve tapabocas no podrá usar el transporte público. Hospital General amplía unidades de cuidados intensivos y especiales para atender pacientes de COVID-19. Siete laboratorios en Antioquia harán pruebas de COVID-19. La meta es hacer 6.000 exámenes al día. En Antioquia, 20 personas ya se recuperaron del coronavirus. Todos los casos son en Medellín. El DANE elaborará lista de precios de referencia de alimentos. Alcaldías esperan listado para aplicar sanciones y evitar especulación. Decreto de excarcelaciones por coronavirus sigue en estudio. Los presos anuncian nuevas protestas. Colombianos en Estados Unidos aseguran que la emergencia en ese país empeora con los días. Escobitas y recolectores piden cuidado en los hogares para reducir riesgo de contagio. Transportadores escolares y loteros reclaman ayudas para enfrentar la emergencia sanitaria. Zoológico Santa Fe convoca campaña de donaciones para atender casi mil animales. Las taquillas están cerradas, pero las bocas que alimentar siguen abiertas. Con directorios de domicilios y publicidad gratuita, comerciantes se apoyan en la emergencia. Garantías para líderes sociales no llegan. Los homicidios no pararon por emergencia sanitaria. Devuelven a hinchas del Medellín de la frontera con Bolivia. Ahora están recluidos en Buenos Aires sin soluciones de posible retorno. Medellín nacional reciben consignación de Conmebol por adelantado. Sabina Maso no para de entrenar pese a situación crítica en los Estados Unidos. Llegan las lluvias y las gripas. Los síntomas pueden ayudarlo a diferenciar un resfriado común del COVID-19. Música de Ray conjunto a Willy Colón. Origami en casa le enseñaremos a hacer esta mariposa. Y Zaparrancho desde el Rancho nos presenta Cuarentena. Tiempo de solidaridad y de amor.